Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e Isis, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo exclusivamente en enlace y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sion, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, bienvenidos a Jordania. Estamos explorando la impresionante historia bíblica del vecino al este de Israel. Y hoy estamos en uno de los lugares más significativos en la historia del cristianismo. Nuestro buen amigo Daniel Excavador Herman está de vuelta para llevarnos a las antiguas ruinas de Mukauer. Este es el lugar donde Juan el Bautista fue encarcelado, donde fue ejecutado. Pero para los seguidores de Jesús, la muerte de Juan el Bautista fue sólo el principio. Escucharán toda la historia hoy aquí en El Vigilante, sólo con Cristianos Unidos por Israel y sólo por enlace desde Jordania. El Vigilante es un año. El Vigilante es un año, pero enlace desde Jordania. El Vigilante es un año. El Vigilante es un año y desde Argentina. Sincronización gratuita. El Vigilante es un año de mayo. El Vigilante es un año. Dani, usualmente estamos juntos del otro lado del río Jordán, pero hoy estamos en la tierra de Jordania. Estamos en un impresionante sitio bíblico. Dinos dónde estamos, amigo. Amigo, este es un gran día. Un lindo día. Un día primaveral con una hermosa vista del lado israelí del Mar Muerto. Pero estamos en Jordania, frente a Michva, Majaerus, Mokawa. Puedes llamarlo como tú quieras. Es un sitio muy importante para el cristianismo. Así es. Ahora, alguien muy importante pasó tiempo aquí, perdió su vida aquí. Nada menos que Juan el Bautista. Así es. Vamos a hablar de todo eso. Esta era una fortaleza herodiana, el gran constructor de la Tierra Santa. Y sabes, Dani, es como una extensión de la Tierra Santa donde estamos ahora, este territorio de Jordania. El Mar Muerto está justo ahí. Explícanos dónde estamos y algunas de las historias bíblicas de aquí. Claro. En primavera, el tiempo del Antiguo Testamento fue parte de la Tierra Santa. Fue la herencia de Gad y Rubén. Pero en tiempos romanos, cuando Herodes fue nombrado por los romanos, él también controló esta parte. Y la mayoría de sus fortalezas están en el lado occidental del Gran Valle del Rift o el Mar Muerto. De hecho, se puede ver desde aquí Masada. Eh, Ulcania. De hecho, se puede ver Masada desde donde estamos ahora en Jordania. Especialmente hoy. Es un día muy espejado. Es un día muy claro. Sí, se puede ver ahí. Sí, Ulcania está allá. El Herodión, que Herodes humildemente nombró como él, está en la colina. Jerusalén, Belén, la fortaleza sobre Jericó. Todo es visible desde aquí. Y esa es una de las razones de por qué Herodes decidió poner otra fortaleza del lado oriental, en la parte más remota y protegida de su reino, pero también con vista aérea a todas partes. Sí, estuvimos en Masada en un episodio anterior de El Vigilante. Háblanos un poco de la motivación de Herodes para construir grandes fortalezas, incluyendo la que comentaremos ahora aquí en Jordania, Mukawi. Claro, fue nombrado por los romanos. Tiene que proveer muchos impuestos a ellos a cambio. A la gente no le gustan los impuestos. Sí, entonces es muy cruel si es necesario. Sabemos eso del Nuevo Testamento, que él mata bebés, incluso a su esposa si es necesario. Sí, y tenía paranoia de que se rebelaran contra él, la gente. Entonces hizo fortalezas en el desierto, principalmente en el reino de Judea, algunas en el área del desierto de Samaria, sí, y tiene unas seis o siete. Masada es la más famosa, pero solo es una de tantas. Y nuestro lado aquí en Mukawir es el único que también construyó en el lado oriental del valle. Muy interesante. Mukawir, Juan el Bautista, hablaremos de eso. Subiremos a la cima de esta antigua, legendaria e histórica fortaleza. Háblanos un poco más ahora sobre el cristianismo, Dani, y cómo en Jordania, pensamos obviamente en la Tierra Santa de Israel, pero aquí en Jordania, algunos acontecimientos muy importantes en la historia del cristianismo sucedieron, incluyendo el bautismo de Jesús. Por cierto, él fue bautizado en el lado jordano del río. Sí, el texto dice que fue en Betania, pasando el Jordán. Si Juan el Bautista venía de las montañas de Jerusalén, como nos dice el Evangelio de Lucas, de adulto fue al desierto usando piel de camello, comiendo langostas e invitando a las personas a arrepentirse. ¡Prepárense, el Mesías ha llegado! Y lo hace en el río Jordán, pero del otro lado, del lado oriental del río. Es otro gran lugar que visitar y ver. Y... finalmente se vuelve tan popular que se atreve a hablar en contra del rey de ese tiempo, Antipas. ¿Sí? Herodes Antipas o Herodes hijo. El hijo de Herodes el Grande, quien construyó estas fortalezas. Él... bueno, Herodes padre las construyó y Herodes hijo las usó y las disfrutó. Y... Juan el Bautista es tan popular que siente... siente la confianza de hablar contra el rey mismo, porque estaba... haciendo mal. Ahora, ¿por qué conocemos la narrativa bíblica en los evangelios, Dani? ¿Por qué Juan el Bautista habló contra Herodes Antipas? Bueno, en el judaísmo se supone que... solo te debes casar con una mujer, con tu esposa. Pero los reyes creyeron que se podían salir con la suya. Herodes seguro lo hizo. Él tenía ocho o nueve esposas. Y Herodes Antipas estaba casado. Pero estaba cortejando a la esposa de su hermano, o medio hermano Herodías. Entonces, básicamente estaba cortejando a su cuñada. Sí, sí. Vaya. Y estaba casada con su medio hermano. Y Juan el Bautista se atrevió a levantarse y decir, estás mal. Aunque seas el rey, no deberías hacerlo. Va en contra de la ley judía. Ahora, eso enfureció no solo a Herodes Antipas, quien por cierto, el evangelio muestra que él estaba intrigado por Juan, parece, pero lo escuchaba. Estaba muy interesado. Casi le temía, tal vez, como luego veremos. Es confuso. Sí. Herodes tenía varios hijos, algunos de ellos llamados Herodes. Incluso el nombre oficial de Antipas es Herodes Antipas. Así lo llaman en el evangelio. Así se hace llamar en las monedas que acuñó. Y ahora está cortejando a un miembro de la familia que se llama Herodías. Sí. ¿Sí? Y va en contra de la ley judía. Al menos eso contradice claramente la ley judía. Entonces, Juan el Bautista se atreve a criticarlo por eso. Y Antipas lo encierra en su fortaleza más remota del desierto. Esta. Justo aquí. Juan el Bautista, ¿sabemos cuánto tiempo fue más de un año? ¿Sabemos cuánto tiempo estuvo aquí en la fortaleza? La duración no es mencionada. De acuerdo. Pero lo que el texto nos dice, y por cierto, no solo en los evangelios, también Josefo registra esto. Que finalmente, Herodías está planeando la muerte de Juan el Bautista. Sí. De forma muy interesante. Ella envía a su hija, Salomé. Es cierto. A bailar frente al rey. Sí. La Inglaterra victoriana hará una obra de esto, en la que Salomé hace un baile erótico usando siete velos. En cada parte del baile se va quitando un velo más, y al final, lo que él ve es muy agradable para los ojos de un hombre. Sí. Y está tan emocionado que le dice, ¿qué quieres? Y ella lo consulta con su madre, y ¿qué es lo que le pide? La cabeza de Juan el Bautista. En una charola de plata. Y Antipas dice, te daré hasta la mitad de mi reino. Bueno, creo que debió estar bebiendo durante esa fiesta, en esa noche, al verla. Pero, Dani, en cuanto se comprometió a darle a Salomé lo que ella quisiera, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, a quien su madre odiaba. Pues, como dijiste, Juan denunció ese adulterio. Sí. Ah, Herodes Antipas quedó entre la espada y la pared, como se dice. No había nada que pudiera hacer. Él hizo esta declaración delante de todos esos mandatarios y algunos de los altos delegados de la región de Galilea, según la Biblia, y luego tuvo que cumplir lo que le pidieron. Sí. Sí, es interesante. De mala gana, por cierto. Los evangelios dicen que no quería hacerlo, al parecer. Bueno, pasó. Así es. Pasó y fue aprobado o documentado también por Josefo. Y pasó aquí. Y pasó en Mucáhuir. Juan el Bautista fue decapitado justo aquí. Sí, ese fue un momento fundamental y crucial en la cuna del cristianismo, porque Juan el Bautista está bautizando a personas en el río Jordán. Sí. Jesús fue bautizado y cuando sale del agua, se escucha una voz, se ve una paloma, la voz dice, este es mi hijo amado. Sí, pero luego el texto nos dice que hay cierto, no sé, conflicto, porque tanto los seguidores de Jesús como los seguidores de Juan el Bautista están bautizando a personas ahora. Sí. Sí, casi como si hubiera un conflicto o alguna hostilidad entre los dos grupos, pero si lo sabía, la decapitación de Juan el Bautista, que quitaran a una de esas dos cabezas, abre camino para la unificación del movimiento de Jesús, o lo que es conocido desde el punto de vista histórico como cristianismo, ahí despega. Sí, y es interesante, la Biblia dice que cuando Jesús oyó de la muerte de Juan el Bautista, Dani, él fue conmovido, diría yo, fue sacudido, se fue a un área remota para estar solo. Y Jesús dijo, de todos los hombres que han vivido, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Así de alto tenía Juan. Lo que haremos ahora, que tenemos la base histórica, y tú la explicaste hermosamente como siempre, Dani, vamos a subir a la cima de esa fortaleza legendaria, Mukawir, y vamos a verla de cerca. Tal vez veamos algunas de las condiciones en las que Juan el Bautista vivió ahí, y también la gran mente de Herodes, el grande en ingeniería y edificación, la presencia romana. Vamos a discutir todo eso, Dani, guíanos allá, amigo, vamos, vamos, vamos a, vamos a escalar. ¡Yala! ¡Yala! Dani, estamos aquí, estamos en la cima de Mukawir, el lugar donde Juan el Bautista fue encarcelado y fue decapitado. Una impresionante, impresionante historia bíblica de gran importancia en el cristianismo. Pero veamos la historia más reciente primero. ¿Cuándo se descubrió este lugar y cuándo se excavó? Sí, unos 30 años después de que Juan el Bautista fuera decapitado aquí. Los rebeldes judíos tomaron el lugar y los romanos lo conquistarían. Hasta ahora se pueden ver los restos del sitio romano. Es muy parecido a Masada en algunas cosas, Dani. Sí, sí, hay una historia similar. De hecho, hubo más heroísmo judío aquí, ellos pelearon. Pero al final, los romanos capturaron a uno de los rebeldes y amenazaron con ejecutarlo, y los judíos se rindieron. ¿En el año 72 después de Cristo, más o menos? Fue después de la caída de Jerusalén y antes de la caída de Masada. Sí, Jerusalén cayó en el año 70 bajo las fuerzas de Tito. El templo fue destruido en Jerusalén. Luego, los rebeldes judíos vinieron aquí al desierto y a Masada. Sí, y los romanos lo persiguieron. Sí. Y para el 72, se acabó. Y lo interesante es que el sitio nunca volvió a usarse, ni por los judíos, pero tampoco por los cristianos. Tal vez olvidaron la ubicación del sitio. No sabían que aquí, Juan el Bautista, fue ejecutado. Es un hecho arqueológico. No se construyó una iglesia aquí después. Y la ubicación fue olvidada. A diferencia de Masada, que nos mostraste antes, construyeron un monasterio en la cima de Masada. Sí, es muy interesante que había un monasterio ahí y no había nada aquí. Pero ese es el hecho arqueológico. Y luego, ambos sitios fueron abandonados y olvidados. Y solo en 1807, un erudito danés llamado Jürgensen subió a la cima y sugirió que este era el lugar. Y solo en la década de los 70, fue al fin profesionalmente excavado, a gran escala, por un equipo franciscano. Hace unos años, un arqueólogo húngaro volvió y fue quien colocó de nuevo las dos columnas de la corte interior del palacio. Vamos a pasear por aquí, por cierto, en un minuto, por estas ruinas. Pero, Dani, esto es sorprendente para mí. Este lugar es central de nuevo para la fe cristiana. Pasó desapercibido por 1800 años. Sí. Es increíble. Y aún ahora que se conoce, ¿y las multitudes? Gran pregunta. Hemos estado hablando de que Jordania es una extensión de la Tierra Santa. En realidad, en tiempos bíblicos, era parte de la Tierra Santa donde estamos justo ahora. ¿Dónde están las multitudes? Sí, se sufre de un abandono, creo. No se conoce lo suficiente. No hay un centro de visitantes. También no reconstruyeron mucho del sitio. Recuerda, en Masada, muchas cosas se reconstruyeron. Estaba muy bien conservado. Pero, yo esperaría muchos más autobuses de cristianos peregrinos emocionados por venir aquí, y que cantaran y celebraran la memoria del precursor de Jesús. Fue el precursor de Jesús, una voz clamando en el desierto. Yo, como seguidor de Jesús, Dani, yo puedo decir que estoy emocionado de estar aquí. Me estoy pellizcando. No puedo creer que estoy parado en el lugar donde Juan el Bautista fue encarcelado, decapitado. Es un asunto muy serio. Para cualquier cristiano, sí, se esperarían más autobuses con visitantes. Espero que con este episodio del Vigilante se cambie eso. Yala. Y mucho más. Sí, venga. Y yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Y te mostraré un poco más de los detalles de este sitio. Vayamos y hablaremos tal vez del baile de Salomé. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Vamos a verlo. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el Día Moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael.com Tani, esto es emocionante. Estamos caminando por las antiguas ruinas de Mukawir. Caminamos donde caminó Herodes Antipas, los soldados romanos, Juan el Bautista. ¿Qué estamos viendo aquí ahora? Bueno, por desgracia, el estado de conservación no es tan bueno como en Masada. Sí. Eh, se pueden ver aquí los principios de restauración de uno de los salones. Así es. Y, eh, comenzaron a repavimentar el patio principal sobre el principal depósito de agua. Pero debes imaginar aquí, algunas partes tienen dos pisos de alto. Ajá. Eh, pisos de mosaico, pinturas opus sectile, eh, colgando en las paredes. Sí. Era un complejo erodiano. Sí, Dani, como dijiste, Masada está muy bien conservada, obviamente, pero en nuestras mentes debemos recrear la escena. Aquí esta era un área cerrada, está al aire libre. Ahora esto tenía un techo, tenía paredes, mosaicos, pinturas, estaba vivo y vibrante. Vino importado, cristal, eh, copas. La corte del rey. Toda la riqueza erodiana que hemos visto estaba también aquí. Por supuesto. Eh, pero pedazos de vasijas y trozos de piedra de mosaico, es casi todo lo que queda ahora. Están en todas partes. Son pedazos de vasija de dos mil años en el piso. Originales. Nada aquí pasa del año 72. Vaya. Este sitio dejó de existir después de la conquista romana. Como dices, abandonado. Es original. Abandonado. Ah, bueno, hablábamos sobre el baile de Salomé. Sí. Ah, ¿tenemos alguna pista de dónde bailó para Herodes, obviamente? Ah, ¿y lo persuadió y le pidió la cabeza de Juan el Bautista? Ah, ¿dónde pasó? ¿Dónde pasó? Es una buena pregunta. Este es el patio principal. Sí. Tal vez ella lo hizo en público, frente a toda la audiencia o tal vez en un área más privada, como aquí. No lo sabemos. Sí. Pero pasó por aquí. El provocativo baile. Ese sensual baile erótico tuvo lugar por aquí hace unos dos mil años. Un baile que cambiaría la historia del cristianismo o la definiría. Es verdad, Herodes no pudo negarse, porque se había comprometido a darle lo que ella quisiera. Sí. Ah, háblanos de estos pilares. Sí. Ah, estos dos pilares fueron puestos de nuevo hace algunos años. Uno tiene un capitel iónico, el otro tiene un capitel dórico. Obviamente son partes de dos diferentes componentes de este palacio. Y, de nuevo, se necesita imaginación para reconstruir el resto. Los frescos, los pisos, los muebles, pero esta es una indicación de la extrema riqueza erodiana real. Sí, fue un gran descubrimiento cuando los arqueólogos lo encontraron y colocaron de nuevo los pilares como dices, pero hay más de este sitio. Hay un gran lugar por aquí que muestra lo judío que era este sitio. Y tal vez eso se relaciona con la ejecución de Juan el Bautista. Déjame mostrarte. Amos. Saludos y gracias por ver este programa El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número uno, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número dos, vaya a Facebook. Encuentra nuestra página bajo arroba cufi español y exprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube. Encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stecklebeck para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Dani, es muy interesante para mí que mencionaras lo judío de este sitio. Oye, estamos en Jordania, no estamos en la tierra de Israel. Bueno, no hay. Pero esto es una prueba de que era parte de la tierra santa y nada más judío que este lugar. Se ve muy familiar. Es un grupo de escalones. Tiene yeso abajo. Es para almacenar agua. Pero también le permite a las personas caminar y limpiar su cuerpo ahí. ¿Cómo llamas a esto? Un mikvah. Un mikvah, un baño ritual. Y el hecho de que aquí tienes, en Majaerus, en Mukawir, un mikvah, prueba que esta era una fortaleza erodiana usada también por los judíos. ¿Y sabes qué? Tal vez después de la ejecución de Juan el Bautista, el ejecutor entró a este mikvah para purificar su cuerpo de la impureza de matar a alguien. No puedo probarlo, pero oye. Era la costumbre en ese tiempo. Sí. Eso impacta la mente. Pensar que este componente específico se relaciona a la ejecución de Juan el Bautista. Sí, pues, entonces, tenemos obviamente una importante fortaleza judía. Herodes Antipas estuvo aquí. Los judíos también. Así que, claro, usaban el mikvah regularmente. Quiero pensar si eran judíos que cumplían la ley. Wow. Tani, ahora, resume todo esto para nosotros. Es un gran descubrimiento, obviamente. Ah, para ti como arqueólogo, como guía de turistas, has estado en todo Israel, Jordania y toda la Tierra Santa, ¿qué significa este sitio para ti? Explícanos la importancia para ti. Este sitio tiene una gran importancia para cristianos y para judíos. Este es el sitio donde Juan el Bautista encontró su fin. Y 30 años después, también los judíos rebeldes. La destrucción del templo pasó dos años antes. Cientos de judíos huyen a esos palacios del desierto fortificados. Todos están familiarizados con la historia de Masada y también aquí hubo una batalla. Con un final muy trágico. Y dos mil años después, los judíos vuelven haciendo descubrimientos como este. El cristianismo es la religión del mundo occidental. Este es un sitio importante y fundamental de la historia occidental. Es verdad. Y hace que todo esto se una, Dani, del judaísmo al cristianismo. Y la vista que tenemos, vemos Jericó en un día despejado. Jericó, Belén, Jerusalén, Masada. Todo está aquí, el Mar Muerto. Estamos a la sombra del Mar Muerto. Aquí es un lugar muy, muy impresionante. Dani, muchas gracias. Un placer, como siempre. Siempre es divertido. Sí, en Jordania. Fue divertido. Sí. Del otro lado del río Jordania. Para mí, personalmente, es una gran recompensa venir aquí, a Jordania. Esta es la segunda vez en mi vida que he estado en este sitio. Vaya. Demostrando la importancia que tiene este sitio para que más gente lo conozca. De verdad que sí, Dani. Deberían llegar autobuses llenos que vengan a este muy, muy importante sitio. Nuestro colaborador, Dani, el excavador. Germán, muchas gracias, amigo mío. Un placer, como siempre. Lo haremos de nuevo, ya sea de ese lado del Jordán o de este lado. Estaremos en la Tierra Santa. Amén. Y eso es lo importante. Y aún hay más. Algunos comentarios finales después del corte. Mis conclusiones de este sitio. La importancia y cómo. Sí, Juan el Bautista fue asesinado aquí. Pero la historia no termina ahí. Es El Vigilante. Somos cristianos unidos por Israel. Solo por enlace desde Jordania. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Estamos terminando aquí en Jordania. Las Antiguas Ruinas de Mukawir. Amigos, algunas ideas antes de irnos. Número uno. Jordania es un lugar con una rica historia bíblica, como vieron hoy. Es un lugar seguro. Miren, estamos del otro lado del río Jordán, aquí en El Vigilante. En general, estamos en Israel, en la Tierra Santa. Y esta es una extensión de la Tierra Santa, con Juan el Bautista, obviamente, aquí en Mukawir. Ruth, la Moabita, Elías, Jesús. Sí, fue bautizado de este lado del río Jordán. Este es un lugar maravilloso. El rey Abdullah es amigo del occidente, el rey jordano. Jordania tiene un tratado de paz con Israel desde 1994. Es un lugar increíble y un lugar seguro para visitar. Número dos. Como dijimos en todo el programa, sí. Lo más importante, supongo, o podría decirse de alguna manera, es que Juan el Bautista estuvo encarcelado aquí. Fue ejecutado aquí. Perdió la vida aquí. La voz que clama en el desierto fue silenciada. Pero no para siempre. Fue solo el principio para los seguidores de Jesús. Sí, Juan pavimentó el camino para el que vendría Jesús. No necesito decir que este es un lugar muy importante y especial para los seguidores de Jesús. Y en Cristianos Unidos por Israel, es importante decirlo porque estamos unidos y estamos parados en la brecha por Israel y el pueblo judío. Pero ahora estamos en Jordania, una extensión de la Tierra Santa donde dos de las tribus de Israel tuvieron herencia. Estamos aquí, apoyando a las personas y la Tierra. Somos 4 millones y crecemos cada día. Verán la información en su pantalla. Únanse, únanse a la organización pro-Israel más grande del mundo. CUFI. Los recibimos para que se unan por el bien de Sion. Y gracias por acompañarnos hoy en Jordania, desde las antiguas ruinas de Mukaur. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.